La selección nacional de Indonesia debe aceptar la derrota de Argentina en el partido de la jornada de la FIFA en el estadio principal Gelora Bung Karno, el lunes, 19 sextos, por la noche. La albiceleste se mostró dominante desde que comenzó el primer tiempo. Tan pronto como sonó el pitido inicial, Argentina tomó el control del juego de inmediato. El tiempo del juego es lento. Argentina atravesó lentamente la defensa de Indonesia. En el minuto 10 el remate de Ezequiel Palacios fue tapado por Hernando Ari. Argentina también tuvo una oportunidad luego de que Hernando cometiera un error en la distribución del balón, pero la situación se pudo anticipar. Disparo a puerta de Nicolás González en el minuto 13 Hernando aún pudo atraparlo bien. Un momento después el remate de Giovanni Lo Celso fue tapado y presentado tiro de esquina. Otra oportunidad llegó para Argentina en el minuto 17 a través de Nico González, a quien Hernando todavía pudo empujar. Se presenta una ocasión de Indonesia en el minuto 26. Un escuadrón de Garuda presionando en el área de defensa del oponente le dio a Rafael Struik la oportunidad de disparar, pero el oponente se apoderó rápidamente del balón. El error de Jordi Amat en la defensa en el minuto 30 puso en peligro la defensa de Indonesia. Las ocasiones de Facundo Buonanotte y Julián Álvarez no llegaron a marcar gracias a los vaivenes de El Cambagot, Risky Rido y Hernando asegurando el gol. En el minuto 38 Argentina anotó un gol que cambió el marcador a 1-0. Tiro lejano de Leandro Paredes irrumpe en la portería de Hernando. Julián Álvarez desaprovechó oportunidades en el minuto 44. Su tiro sigue siendo desviado. Por su parte, Ibar Jenner tampoco pudo completar la ocasión en los últimos minutos del primer tiempo. En la segunda ronda, Pratama Arjan reemplazó a Sainepatinama y Dendizul Istiaguan ocupó el lugar de Dimas Drayad. Entrando en el minuto 53, un saque de banda de Arjan fue recibido por el Cambagot. Emi Martínez tuvo que esforzarse mucho para desviar el balón. Argentina sumó ventaja gracias al gol de Cristian Romero que aprovechó un tiro de esquina de Giovanni Lo Celso en el minuto 55. Tres minutos después, el lanzamiento de Arjan volvió a causar revuelo en la defensa argentina. Martínez optó por avanzar, el balón de rebote no supo aprovechar. El saque de banda de Arjan le hizo pasar un mal rato a la defensa argentina. En la tercera ocasión, el lanzamiento de Arjan volvió a mandar fuera del nido a Martínez. La selección de Indonesia se mostró más atrevida para atacar en la segunda parte, pero no supo maximizar el momento en que tuvo el balón. Argentina seguía siendo bastante buena controlando el partido y volvió a poner a prueba la dureza de Hernando Ari bajo el larguero. La presencia de Alejandro Garnacho, quien se convirtió en suplente, presentó una nueva dimensión en el ataque de Tim Tango. El remate de Hernando, que pegó en un jugador argentino, casi entra en la portería de Indonesia en el 83. En el descuento, Hernando detuvo a Garnacho en un tiro desde dentro del área penal. El marcador 2 a 0 para Argentina se mantuvo hasta que se deshizo la pelea. El marcador 2 a 0 para Argentina se mantuvo hasta que se deshizo la pelea.